El IBEX 35 ha subido este jueves un 0,47% hasta 8.637 puntos y sigue consolidando niveles en este entorno de 8.600 puntos. Los analistas técnicos de Bolsamanía consideran que su aspecto técnico es bueno, pero para continuar con las subidas debe superar los máximos anuales que se encuentran en 8.740 puntos. La superación de esta resistencia le abriría la puerta a los 9.000 puntos. Por valores, los más altistas han sido los asociados a las energías renovables como Solaria y Siemens Gamesa, además de Grifols. Y en el lado negativo han destacado las caídas en Meliá e IAG debido al caos de la vacuna con AstraZeneca que provoca más incertidumbre sobre el proceso de vacunación en los países europeos.